Sancho de mi libro Andamio Si yo fuera grande mi jefita no tendría por qué chingarse el lomo Pero valió madres, ¿ves? A mi roquita se la llevó pifas en corto Yo nomás tenía como 8 o 7 años Verdad de Dios que ni me acuerdo Y por luego como mis carnalas ya estaban huevudos pues se jalaran Y mis carnalas pues cada una a buscar marido Yo pues me cobijé con el más grande El que a mentadas de madre me trajo a la capirucha Acá en corto tuve que arreglármelas para tragar Mi pinche hermano me dejó con una señora que vendía garnachas y nunca regresó el mierda Pero vale verga El chile me hizo fuerte compa A los 12 años ya le pegaba duro a la obra No mames hubieras visto como me volaban las patas Cargando bultos, acarreando arena, pasando tabique Pues el chile tenía un buen jale y conseguía otros Porque si me rifaba el físico Pero no mames Un día que llegó una obra a un pinche lugar bien lejos Un lugar de la mancha urbana que no me acuerdo ahorita donde Pero estaba re lejos Total, llegué En ese jale me la dieron de media cuchara en chinga Ese día no fue el mai Pero no mames cuando lo vi solté la pinche carcajada Que pedo un pinche viejito alto como la chingada Y con una pinche barba mamona como de pico El morongas me dijo que era don Miguel Pero que le decían el quijote Yo creo que por su puta quijadota Me valía madre la neta Tenía una pinche caribe toda vieja la chingadera La que le puso en el parabrisas unas letras cholas que decían Rocinante Estaba medio tarolas puto viejo Pero al chile que nos hicimos bien compas Era re buena gente el cabrón Aunque a veces se le iban las cabras pa'l cerro Todos los sábados nos íbamos a echar unos pulques Allá por el mercado de Sonora Ahí están los meros buenos Cuando andaba pedo el pinche quijote Comenzaba a decir sus mamadas Que el pinche mundo vale madre Que se lo está llevando la chingada Que todo estaba mal Pinche viejito tal bien lo cual Le decía soltando la carcajada Cuando ya estaba bien pedote Comenzaba a hacer sus pinches poemas cursivones pa' su vieja Una tal dulce Él quería decirle dulcecita Pero se le trababa la lengua Y le decía dulcinea No mames dulcinea Pa' la erga pinche nombre mamón En Laura decían que éramos putos Y la neta yo si me aguitaba Pues porque yo le estaba dando sus a casa A la Juanita Allá por el metro salto del agua Donde vivía Así que un sábado Que ya me esperaba en la chingadera del Rocinante Le dije que no jodiera con las mamadas Que estaba diciendo Pinche viejo soltó la carcajadota Me dijo que no fuera pendejo Que diera gracias Porque los putos perros ladran Que ya levantábamos polvo No sé qué quiso decir Pero me reí Y le dije Ahora pues Vámonos Esa fue nuestra última peda Una pinche pedota mal pedo Al chile nunca habíamos tomado tanto Nos salimos bien fumigados Me dijo que me llevaría a mi casa Dije Verga verga Poco te vas a rifar hasta tu titrán No hay pedo Me dijo Vámonos pues Pinche viejito mal hora Pero no mames Que pasamos por la obra Y que se chingan las putas varillas Que según pa un castillo Que quería echar en su casa Le dije que no mamara Pero verga Al final le dije Chíngate dos Y ahí vamos Con las putas varillotas De arriba del Rocinante Nomás tronaba el culero Íbamos llegando a mi barrio Cuando el pinche Quijote Que se frena bien mierda Que se baja del puto carro Y que me dice ¿Ya viste esos pinches gigantes de mierda? Vamos a ponerles en su madre No mames Miguel Son unas torres de luz Que verga Van a ser unos gigantes Acababa de decir eso Cuando Miguel corrió con fuerza Llevando en sus manos Las varillas que acabamos de robar Gritaba que se fueran a la verga Putos gigantes Traté de detenerlo Pero al chile Que no pude oficiar Pinche chispota que sacó Lo aventó como 10 metros Lo fui a ver Y estaba todo chamuscado ¿Ya qué hacer? Nomás me puse a llorar Esa es la neta Poli Yo no hice nada Yo solo fui el fiel escudero De ese Quijote El de la mancha urbana Oooo He 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 Ya está� 1955 Met あ precedent Pro decisión Perdida Promotor Absoluto El de la 분�